La delincuencia no ha regresado nuevamente a ser de las suyas en el reconocido taller de Alipio Ibáñez, sino que siempre ha permanecido y que en esta oportunidad hizo su peso en varios elementos importantes de trabajo. Como se puede observar en las cámaras de seguridad, el ladrón ingresó a las 12.18 de la mañana del sábado y arriesgándose a lo que pudiera suceder, se sacó del lugar dos computadores y varios repuestos. Se llevan dos computadores, se llevan los programas de radio, que yo aquí programo los radios para la defensa civil, para bomberos, para radioaficionados, para todos los taxis. Entonces lo más que me hacen falta son los programas que tenía ahí y el daño que le hacen a uno. Totalmente indefenso, eso fue para amanecer sábado a las 12.18 de la mañana. El afectado asegura que las autoridades no han estado en oportuna ayuda en estos casos y que es difícil actuar en defensa propia. Le dicen, no llame al cuadrante y ya le vamos a llamar al cuadrante, pero eso para qué. Entonces, estamos desamparados. Si yo le pego un golpe a los tipos, va y me demanda al otro día, ya le pido años a preso. Pero si él me hiere a mí, me golpea, me pega un tiro, qué sé yo, lo llevan preso si es que lo cogen y al otro día sale. El sistema operativo de cámaras de seguridad con los que cuenta el taller no ha sido suficiente para que la Policía Nacional dé con el paradero de los ladrones que han ingresado al lugar en varias oportunidades.